Los mejores 11 ejercicios para las cartucheras. Lucir una silueta hermosa y un cuerpo tonificado implica un poco de sacrificio, como mantener una buena rutina de entrenamiento y alimentarse saludablemente. Pero aún así, existen algunas áreas del cuerpo donde las grasas se acumulan y se hace difícil su movilización y reducción. Entre ellas destacan las temidas cartucheras, una acumulación de grasa que se ubica justo en la zona lateral de los muslos, en la base de los glúteos, y aunque no lo creas, hasta los cuerpos más ejercitados o delgados pueden tenerlas. Por fortuna, existen ejercicios focalizados que te ayudarán a activar esta zona muscular, incrementar la masa magra y reducir así las cartucheras, aportando a tu figura una forma más estilizada. Para conocerlos, hoy te traemos los mejores 11 ejercicios para las cartucheras. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué son exactamente las cartucheras? Cartucheras, alforjas o revolveras son algunos de los nombres cotidianos con los que se identifica esa acumulación de grasa en la zona lateral externa de los muslos, que parte desde la base de los glúteos. Su nombre técnico es lipedema, de las caderas, y no se requiere tener sobrepeso u obesidad para que se presente. Esta acumulación de grasas es el resultado de los cambios hormonales femeninos, especialmente los que ocurren con el embarazo, pero también puede generarse por malos hábitos de alimentación y el sedentarismo, especialmente si pasas la mayor parte de tu tiempo sentada. La razón por la cual las cartucheras aparecen, justo en esta área del cuerpo, es porque es la zona que pertenece a un grupo muscular, que poco se ejercita, justo donde los glúteos se unen a los muslos a través de los tendones de la corva. La escasa o nula ejercitación de este pequeño sector causa debilidad en su musculatura interna, lo que le convierte en el escondite perfecto para la grasa, que no encuentra otras zonas donde alojarse. Al acumularse la grasa en esta cavidad, está llena y la piel se eleva, lo que nos da la apariencia de tener un par de cartucheras o alforjas, colgando en la parte lateral trasera. ¿Cómo reducir las cartucheras? La grasa corporal no se reduce de forma focalizada. En realidad, reduce a medida que el organismo siente la necesidad de obtener más energía de las reservas y la toma de los lugares donde le es más accesible, si por eso nos cuesta tanto atacar la grasa de ciertas zonas. Pero lo que sí podemos hacer es realizar ejercicios focalizados que nos ayuden a ganar masa muscular en las zonas que queremos atacar, como las cartucheras. Así, al incrementar la masa magra, la grasa se va reduciendo, pues debe moverse para abrir espacio a la musculatura, lo que sumado al incremento de la actividad física y el gasto calórico, nos ayuda a tonificar las zonas que queremos. A continuación te mostraremos 11 ejercicios que son perfectos para trabajar las cartucheras y devolver a tu zona trasera su figura redonda. Algunos de estos ejercicios implican el uso de pesas como la pesa rusa, aunque por lo general los puedes hacer todos con tu propio peso corporal. Ejercicios para reducir las cartucheras. Número 1. Elevación de caderas con una pierna. Con este ejercicio tonificarás caderas, muslos, glúteos y abdominales, lo que a su vez reduce las cartucheras. Para realizarlo, necesitas una colchoneta de yoga. Veamos cómo hacerlo. Acuéstate boca arriba sobre la colchoneta de yoga con los brazos extendidos a los lados y a la altura de los hombros. Flexiona la rodilla derecha y apoya el pie en el suelo mientras mantienes la pierna izquierda en extensión sobre el piso. Ahora, sube la pierna izquierda sin flexionarla y elévala en 45 grados hasta alinearla con el muslo derecho. Seguidamente, presiona el talón derecho contra el suelo, activa los muslos y levanta las caderas. Mantén también activos los músculos de la pierna izquierda. Eleva las caderas hasta que formen una misma línea paralela con los hombros, tronco, muslos y pie. Sostén la posición dos segundos y vuelve al suelo. Repite el movimiento 15 veces y luego cambia a la otra pierna. Realiza tres series de 15 repeticiones por cada pierna, sin descansar entre las series. Número 2. Elevación de cadera inversa con rodilla doblada. Este es un ejercicio intenso que te ayudará a fortalecer isquiotibiales, muslos y glúteos. Para realizarlos, necesitas el apoyo de un banco firme y largo, una silla o un mueble firme. Lo ideal es que puedas hacerlo con una silla romana, pero si no cuentas con ella en casa, usa una silla larga y resistente. Acuéstate boca abajo sobre la silla o el banco, de modo que las caderas queden sobre la silla, pero las piernas en el aire y tengan libertad de movimiento. Sujétate a la silla con las manos. Ahora, contrae el abdomen y los glúteos mientras activas los muslos y elevas las piernas a la altura de las caderas, de modo que queden paralelas al suelo. Es importante que todo el cuerpo esté alineado, así que mantén la cabeza baja también. Una vez elevadas las piernas, espera dos segundos y bájalas, flexionando las rodillas. Esta es una repetición. Continúa el ejercicio elevando y bajando las piernas hasta completar 20 repeticiones. Luego toma un descanso de 30 segundos y repite. Realiza tres series de 20 repeticiones. Variación. También puedes usar una pelota suiza para este ejercicio, pero en lugar de sujetarte a ella, apoya las manos en el suelo para mantener el equilibrio. Número 3. Ejercicio de saltamontes. Con este ejercicio no saltarás como un saltamontes, pero tu cuerpo asumirá una posición similar. Es un movimiento ideal para fortalecer núcleo, glúteos y las zonas laterales internas y externas de los muslos, poniendo así un alto a las cartucheras y a la flacidez interna. Para hacerlo, acuéstate boca abajo en el suelo, sobre una colchoneta de yoga, coloca la cabeza apoyada entre los brazos, cruzados al frente de tu cara, y contrae el abdomen. Ahora, apretando los glúteos, eleva las piernas separadas al ancho de las caderas, de modo que los pies se levanten unos 6 a 20 centímetros del suelo. Seguidamente, acerca los pies y presiónalos entre sí, apretando desde los muslos y glúteos. Vuelve a la posición inicial. Has completado una repetición. Ahora continúa el movimiento hasta alcanzar 20 repeticiones. Realiza tres series de 20 repeticiones, con intervalos de descanso de 30 segundos entre ellas. Número 4. Extensión de cadera en decúbito prono. Este ejercicio te ayudará a ganar masa muscular en glúteos y muslos, reduciendo así las grasas y las cartucheras. Para ejecutarlo necesitas un banco firme, una silla o escalón alto. Pero también puedes usar una pelota suiza, siempre que te apoyes del suelo para no perder el equilibrio. Comienza por acostarte en decúbito prono, es decir boca abajo, sobre el banco, con las caderas apoyadas en él y las piernas libres en el aire. Sujétate al banco con las manos y mantén la espalda alineada con la cabeza. Ahora, contrae los glúteos y eleva las piernas en extensión más arriba de tus caderas. Llévalas lo más alto que puedas, pero sin que el movimiento recaiga en la zona lumbar. Si sientes un tirón o dolor en la zona lumbar, debes bajar más las piernas. La contracción fuerte se debe sentir en los glúteos. Mantén la elevación durante dos segundos y luego vuelve a la posición inicial. Realiza 20 repeticiones para completar una serie y continúa por dos series más con intervalos de descanso de 30 segundos entre ellas. 5. Ejercicio de almejas. Las almejas son un movimiento que va directo a trabajar la zona lateral externa de los muslos, lo que favorece la quema de grasa, la ganancia de masa magra y reduce las cartucheras. Veamos cómo hacerlas. Comienza por acostarte de lado sobre la colchoneta de yoga, con las piernas y caderas en un ángulo de 45 grados. Con la ayuda de los brazos, eleva la pelvis inferior del piso y aleja la pelvis superior de la cabeza. También puedes apoyar la cabeza sobre una mano, flexionando el brazo sobre el suelo a la altura del hombro. Una vez en posición, eleva la rodilla superior hacia el techo, sin despegar los talones. Debes cuidar de mantener la posición de las piernas para todo el ejercicio. Baja la rodilla y vuelve a subir. Repite el movimiento 20 veces o hasta que sientas la tensión en los glúteos. Luego cambia y repite del otro lado. 6. Elevadores de piernas laterales en silla de montar. Con este ejercicio se fortalece la zona externa de los muslos, a la par que glúteos y abdominales se activan. Son muy sencillos de ejecutar. Veamos cómo. Acuéstate sobre la colchoneta de yoga en forma lateral, de modo que tu mano superior se apoye en la cadera y la inferior sirva de apoyo a la cabeza. Extiende las piernas y eleva la pierna superior unos 15 centímetros sobre el suelo. Ahora, haz círculos en el aire con la pierna elevada. Realiza 20 círculos y descansa. Para mayor equilibrio, puedes flexionar al frente la rodilla inferior. Al culminar las repeticiones, cambia de pierna y comienza de nuevo. 7. Inclinación de caderas en plancha lateral. Para derretir la grasa de las cartucheras y tonificar los muslos y abdomen, las planchas son uno de los mejores ejercicios que puedes hacer. En este caso, se trata de planchas laterales con inclinación de caderas. Veamos cómo hacerlas. Acuéstate de lado sobre una colchoneta de yoga, con los pies uno sobre otro y el núcleo elevado con apoyo del brazo. Para ello, solo tienes que ubicar el brazo inferior a la altura del hombro y flexionar el codo. Ahora que estás en posición, eleva las caderas con la ayuda de los pies y activando el núcleo. Tu cuerpo debe quedar alineado. Mantén la posición por el mayor tiempo que puedas, no menos de 5 segundos. También puedes contar 5 respiraciones lentas. Luego, descansa y repite del otro lado. Puedes hacer esta modalidad de plancha dos veces por cada lado del cuerpo cada día. A medida que ganes resistencia, podrás mantener la plancha por más tiempo. 8. Sentadillas de sumo. Esta versión de sentadillas centra su trabajo en los muslos, glúteos y en la zona exterior de los muslos, todo lo que tus piernas requieren para reducir las cartucheras. Si además recuerdas mantener el abdomen contraído, aceleras el metabolismo y tonificas abdominales. Para realizar las sentadillas de sumo, párate con los pies abiertos más allá del ancho de las caderas y gira la punta de los pies hacia afuera. Ahora, lleva tus manos al centro de tu pecho, flexiona las rodillas para descender hasta que los muslos estén paralelos al suelo. No permitas que las rodillas sobrepasen la punta de los pies. Mantén la postura por 5 segundos y luego levántate y repite. Para añadir más intensidad, puedes sujetar en tus manos una pesa rusa. Realiza 3 series de 20 repeticiones cada una. 9. Estocadas de reverencia. Las estocadas son excelentes para fortalecer piernas, pero en las estocadas de reverencia, además se reducen las cartucheras, ya que se requiere de una mayor activación de los músculos laterales del muslo, para poder sostenerte y levantarte. Veamos cómo se hace. Párate con los pies separados al ancho de las caderas. Ahora, da un paso largo hacia atrás, cruzando la pierna derecha por detrás de la izquierda y flexiona la rodilla. Este movimiento te hará bajar, así que debes flexionar las rodillas a la vez. Lleva la rodilla derecha lo más cerca del suelo y luego regresa suavemente a la posición inicial. Para un mayor equilibrio, puedes sostener las manos a la altura del pecho. Realiza 15 estocadas con cada pierna. Descansa 30 segundos y repite. 10. Sentadillas búlgaras. Las sentadillas búlgaras son otra excelente forma de tonificar las piernas mientras las cartucheras se reducen. Para hacerlas, necesitas el apoyo de un par de mancuernas de un peso promedio de 2 a 5 kilos. Para realizar este ejercicio, párate frente a un banco o silla resistente. Da un paso al frente y eleva una pierna llevándola hacia atrás para apoyar el pie sobre el banco. Ahora, sujeta la mancuerna en cada mano y flexiona la rodilla de la otra pierna hasta que el muslo quede paralelo al suelo. Cuida que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Mientras desciendes, inclina levemente la espalda al frente. Esto involucra más los glúteos. Desciende hasta que la rodilla contraria se acerque al suelo y luego, elévate hasta la posición inicial. Repite 15 veces con cada pierna para completar una serie. Realiza 3 series con intervalos de descanso de 30 segundos. 11. Sentadillas con saltos. Las sentadillas con salto no solo trabajan la fuerza muscular y tonicidad en piernas, sino que también aceleran el metabolismo, lo que incrementa el gasto calórico y la quema de grasas. Para hacer las sentadillas con salto, ponte de pie con los pies separados al ancho de los hombros y las manos a los lados del cuerpo. Ahora, flexiona las rodillas hasta hacer una sentadilla y seguidamente impúlsate con las piernas, dando un salto hacia arriba. Al mismo tiempo, sube tus manos también hacia el techo. Al bajar, cae nuevamente en la posición de sentadillas y repite de nuevo. Realiza 30 saltos seguidos en cada sesión de entrenamiento. Cuando hayas ganado más resistencia, aumenta el número de repeticiones. Los ejercicios que hemos descrito hoy te ayudarán a fortalecer los músculos de las piernas, en especial los glúteos, muslos y caderas, permitiendo la ganancia muscular y la reducción de las molestas cartucheras. Para acelerar el proceso, procura hacer estos ejercicios por lo menos 3 veces por semana, incluidos en tu rutina de entrenamiento tradicional. También es importante acompañar el entrenamiento con una dieta saludable y crear un déficit calórico que obligue a tu organismo a quemar la grasa acumulada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Los mejores 11 ejercicios para las cartucheras. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.